Que deje su like en este video a las personas que le encanta el traje de Cobra Kai Y que deje su like y comente, chicharrón, los que quieran el del día bulla ¿Cuál te gusta más, amigo? Oh, wa, no, wa, ayukiri, yukiri, no Oh, wa, oh, wa, ayukiri, yukiri, no, no Oh, wa, no, wa, ayukiri, yukiri, no En así, güey Güey, güey Alan, que pendejada hiciste What the fuck What the fuck, hermano, de loco Uy, está bien perro Amigos, esto de tener a una novia vendida tiene sus ventajas, eh No te pases de bolillo Oh, la bestia A ver, esto sí está bien pasado de verdura Yo traigo el, el, el antiguo La gente, la La gente, la gente Se saca de pedo, güey Aunque no tenemos tantos, tantos fans aquí viendo, no sé Pero la gente se puede unir, vean, eh Cualquiera se puede unir, ahí va, ahí va la chica Ahí va la chica, se va a unir ¡Únete! ¡Únete! No, pues no me mandes eso ¡Ea! 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 Que no, que no me envietas Ok, amigos, a ver Vente para este lado Vamos a hacer una demostración Yo no tengo el emote de No, no me lo dan, no Vamos a hacer una diferencia Entre lo que vendría siendo primero El traje este que carga Que trae como que el pelo espantado, güey El mío sí está bien facha, mi pelo Pero su pelo Está como que espantado El traje, a ver Los pantalones sí se ven bien gay Están pegados hasta los huevos Pero, a ver ¿Qué otro emote es? Vente para acá Porque es que ese me da miedo ¿Qué otro emote me puedes presumir? A ver, por eso me dan un emote ¡Uy! ¡A la bestia! ¿Y quién es el emote de la UMP? No me parece que este chico sea muy listo ¡Eran todos los emotes! Vamos a hacerlo de nuevo Corte de producción, corte Por cierto El traje nuevo También tiene una animación de entrada Recuerdan que este traje Tiene la animación como de la moto Que también vendría a ser como un emote Bueno, un emote no Una animación que se puede comprar No sé cómo Creo que nada más es con el traje Ok La animación de la moto cuando entras a la lobby Que en esta ocasión yo tengo el del carro Pero cuando ella Cuando mi novia me pide invitar O sea, cuando me pide entrar a la escuadra Esta será la animación que saldrá Te estamos esperando, ¿eh? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Mi madre del bicho! ¡Ay! Bueno, está perro Está perro ¿Nos puedes enseñar tu UMP? Por favor Que diga tu UMP Y ahí Es donde entro yo ¿Tu emote? ¡Uy! ¡Wey! ¡El fondo! ¡No mames! ¡Wow! Oye, oye ¿Tienes algún otro emote evolutivo Por ahí que puedas hacer? Que no sea el de la UMP Para ver si hay alguna diferencia Uf, no Se quedó perrísimo Ok, para la gente que no sabe Obviamente puedes ver la UMP Las habilidades que tendrá En armas evolutivas Nos vamos para acá y veremos esto Pero A ver, esto no lo quiero ver Realmente vale la pena Esta arma de por acá Se ve muy perra Se ve muy perra Pero dos de daño Y uno de velocidad de disparo Veamos la diferencia Ok, ahora lo que voy a hacer Va a ser si realmente Vale la pena Esa UMP evolutiva Aunque Obviamente Pues vale la pena Por el emote Pero vamos a ver Si es tan buena Como lo parece Que será buena Será esto Será aquello Porque tiene una habilidad Bastante buena Que es por traerla 100 segundos encima Ya me hace más daño No sé Qué Qué tanto daño será Pero ahora en este momento La vamos a comparar Sin los 100 segundos encima A ver Vamos a darle Por este lado Y vamos a intentar ver Qué arma mata más rápido No vamos a levantar Mira Solamente vamos a aplicar La que aplican En titos Ok A ver Enséñame tu UMP Evolutiva A ver Uy Se ve muy Creí que si va a ver Un poco más grande Pero se ve buena Ok Para que me haga más daño La debe de traer 100 segundos encima Es decir El daño le subirá un poco Pero Será más buena Me vas a disparar al pecho Ok Póntela Dispárame uno Uno No 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 Espérame Espérame Seguía yo A ver Son dos yo Uno Dos Te toca No No Uno nada más A ver Uno A ver Cuál hace más daño Obviamente Esa UMP Empezó disparándome Tiene dos de daño La mía Tiene dos de velocidad Lo que significa Que probablemente Me elimine más rápido Esa arma A ver Ok La llevamos Ay perdón Te toca Dale Ok Con cuá Uy La animación No La dejé con 32 de vida A mí ya me había bajado O sea A 23 Bueno Tiene más daño Lo que significa Que tenemos que esperar 100 segundos Para ver cuánto daño hace Ahora en este momento Ok amigos Ahora se preguntarán Cómo sabremos Cómo la Cuando la UMP Nos aumente el daño Cómo sabremos Cuando tenga más daño Esa armota evolutiva Porque dirás Tío H Yo no me voy a poner A contar 100 segundos Para esa madre ¿Verdad? Entonces Para que nosotros sepamos Cuando la UMP Evolutiva Tiene más daño Esto es lo que veremos Para saber Si nosotros Tenemos El incremento de daño En este momento Lo único Que debemos de observar Es que cuenta Con una calavera De fuego Entre comillas Pareciera eso Al lado De donde nosotros Hacemos más daño Ahora este es el daño real Recuerda que la UMP Ya cuenta con Dos puntos de daño Lo que significa Que al momento De traerla Por 100 segundos Solamente contará Con tres puntos Es decir Un daño adicional Recuerda que la UMP Que yo traigo Tiene dos de velocidad Y la otra Tiene uno Lo que significa Que si la disparamos Al mismo tiempo El arma Más rápida En descargarse Como lo vieron Es la mía Viéndonos desde este punto Se ve Re épico Esto si parece Un apartado De skin Legendario Me impresiona Ver este menú Me gusta como se ve Ahora recuerda Que este sería el menú Para ingresar A los trajes E interactuar Con ellos Cada uno de los trajes Tiene una interacción Diferente ¿Ok? Yo la verdad Que tenía una opinión Un poquito fuerte Para este traje Pero una vez Viéndolo Ya me convenció Me parece muy bien Recuerden que también Tenemos la posibilidad De cambiarlo de color Los emotes Son Una maldita barbaridad Están mucho más Perros Que los emotes De Cobra Kai Eso no te tengo duda Al igual Con el emote De la UMP Pero yo creo Que el color perfecto De este traje Es este El dorado Señores Ya solamente Queda esperar Esto La agenda Semanal Y esperar pronto A conseguir El traje La UMP Y todo lo que Tenga que ver Con el día Con el día Buya El traje El traje El traje